¡Hola guaguitos chulas! ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, guaguitos, en esta ocasión nos encontramos en las faldas del Taita Inbabura. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Me han comentado que detrás del Inbabura, detrás de la puntita que se ve por allá, hay un pequeño lago y alrededor hay unos caballitos. Entonces vamos a caminar. Como pueden ver, llevo todo lo necesario para este pequeño viaje. También se podrán dar cuenta que estoy con ropa formal. Pues en el camino vamos a ver qué nos encontramos, les seguiré contando y vamos allá. Bueno, guaguitos, pues les comento que acaba de sucedernos algo. No llevamos ni 10 minutos caminando y creo que ya nos perdimos. Pues yo de guía turística me muero de hambre, definitivamente. Y me lo han dicho. Pues ahora pues a buscar el camino. Tenemos que encontrarlo, tenemos que llegar, porque tengo que mostrarles el lago. Y vamos, sigamos. Bueno, guaguitos, pues como pueden observar, ahora sí ya empezamos el camino. El camino en sí, el verdadero. Ya encontramos el camino. Pueden ver que ahora sí hay pajonal, plantas. Estamos caminando por el filo del corazón. Del corazón de Limbabura. Y nos va a tomar todavía algunas horas porque apenas ya estamos empezando. Y pues ya podrán ver que estoy sudando la gorda gorda. Y pues acompáñenme, sigamos. Hemos tenido la suerte de conseguir encontrarnos en el camino mortiño. Este es mortiño, seguramente habrán escuchado, habrán probado. Esta fruta se come a secas. Es el fruto que se utiliza para realizar la colada morada. Una planta muy bonita, no la vamos a arrancar. Hay que cuidar la naturaleza. Hay una planta parecida. Es de frutos más negritos, más redonditos y más grandes. Se ve apetecible, pero hay que tener mucho cuidado con estos frutitos. No son frutos comestibles. Si se los comen, pues pueden llegar a ser un tanto venenosos. No son recomendables. Hay que tener mucho cuidado al momento de comer los frutos de aquí del Limbabura. Porque hay frutos comestibles y otros que no se pueden comer. Miren, huevitos. Algo muy importante que recalcar es, pueden observar aquí, acabamos, acabo de encontrar basura, botellas de plástico, vasos y fundas. Una pequeña recomendación para todos. No seamos ingratos con la naturaleza, no seamos malos con la naturaleza. A cualquier sitio que vayamos, sea este un lugar natural como este, en la ciudad, en la casa, en todas partes, recojamos nuestra basurita. Si no hay un basurero cerca, pues a veces tenemos bolsillitos, mochilitas, siempre tenemos un lugar donde guardar la basura. Entonces, guardemos la basurita hasta encontrar un basurero y eduquemos a nuestros niños, a los más jóvenes, a siempre recoger la basurita y que no contaminemos el ambiente y la naturaleza. Ese pequeño dato, ténganlo en cuenta, ténganlo en mente. Bueno, guabuitos, como pueden observar, ya hemos salido de la parte de los arbustos. Empezamos la parte que es de pajita. La verdad, ya no avanza, estoy cansada. Estamos cansados, bueno, muy cansada, sedienta y hambrienta, pero seguimos ahí. Vamos a subir. Aún nos queda mucho camino. Nos vemos al ratito. Bueno, pues comentarles que en este momento vamos a hacer una penúltima parada y vamos a comer acá en la laguna, pero ya no avanzamos. Ya llevamos como más de tres horas caminando y ya se hambre. El único problema inconveniente es que se ha llenado de nubes, está un poquito nublado. Esperemos que mientras comemos esas nubecitas ya se retiren y podamos llegar a nuestro objetivo y podamos seguir caminando. Les hemos traído, no sé qué hay aquí. Aquí, algo para picar. Aquí también hay otra cosa. Así. Y aquí también. Y vamos a comer. Les comento algo. Me pasó algo. Se me olvidó las cucharas. En el apuro de salir de casa se me olvidó las cucharas. No sé cómo vamos a comer, ya lo vamos a solucionar. Y nuestras manos que están tan limpias. Pero bueno, ahora tenemos que improvisar. A comer de alguna manera ya nos vamos a ingeniar. Y pues eso. Primero que nada vamos a preparar una pequeña porcioncita de lo que trajimos. O bueno, voy a preparar una pequeña porcioncita de lo que traje. Para obsequiarle o para compartir con el Inbabura. Yo recuerdo desde niña que cuando subíamos así de caminata al Inbabura con mis padres o mis hermanos, pues ellos siempre la comidita que traían le compartían un poquito al Inbabura. Y es una manera de agradecerle que nos permita llegar. Y también es como en la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a visitar a algún familiar, algún amigo, pues siempre llevamos algún presente. Entonces es de la misma manera. Vamos a compartir la comidita que trajimos con el Inbabura para que nos deje seguir subiendo. Y para que podamos regresar conmigo a casa. Aquí tenemos un patacón. Que se ve delicioso. También tenemos pollito. Vamos a sacarle un pedacito. Un pedacito de pollito. Y acá tenemos arrocito. Entonces, vamos así. Como no tengo cucharas, tengo que improvisar. Y con la tapita vamos a ponerle arrocito. Ahora que está preparado así, pues ya le voy a dar de comer a la Inbabura también. Y nosotros también vamos a comer. Y después continuamos más adelante. No se puede, no se puede. No se puede. Cuchera improvisada. Que no coge arrobas. No se. No se puede. No se puede. Bueno, guauitos, hemos llegado y quiero compartir con ustedes esa vista maravillosa, ya podemos ver y pues, miren, quiero compartir con ustedes lo magnífico que se ve. Guauitos chulos, hemos llegado casi a la cima, pero al parecer no vamos a poder llegar a la laguna porque creo que nos queda una hora más de camino y pues ya se tornó un poquito peligroso, está lloviznando y además es lleno de neblina, como pueden observar, entonces es un tantito peligroso caminar en esta situación porque me he escuchado anteriormente de campistas o personas que salen a caminar que por caminar así en la neblina espesa pues se han perdido y nosotros no queremos perder, nos queremos llegar a casa. Bueno, espero que, bueno, espero en algún momento que el clima ya esté un poquito mejor y más despejado, poder subir e indicarles la lagunita en sí. Ya nada, de aquí vamos a retornar, a regresar, a tratar de regresar a casa. Bueno, guauitos, espero que les haya gustado este video, esta pequeña aventura y travesía, nos quedamos en deuda con ustedes. Pues miren, la neblina me tapa a mí también, me va a tapar a mí también. Entonces vamos a bajar, déjenos sus comentarios y si ustedes conocen de algún lugar que no sea así conocido y nosotros poder ir en busca de ese lugar y... Eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, sigan mis redes sociales, dejen sus comentarios que siempre los estaré revisando con mucho, mucho, mucho amor y cuídense mucho, amense mucho y nos vemos el próximo jueves.